Música Música no va a haber encuentro para los que están hartos de oír siempre lo mismo El bandolón de J.P. Hoffre Que se mezcla con Charlie García y con Tchaikovsky Ya volvemos Creía Mario Benedetti que la vida es un bandolón que nos estira en un solo ademán purísimo Y luego nos reduce de a poco a casi nada Y claro nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértibas de alegría y esperanzas Que vuelven como los hijos pródigos Juan Pablo Hoffre, Romarión, conocido internacionalmente como J.P. Hoffre Es uno de los más importantes bandionistas y compositores argentinos Y se ha presentado en los mejores escenarios del mundo Está hoy con nosotros aquí en Encuentro J.P. Hoffre, bienvenido Hola, muchas gracias ¿Cómo está usted? Bien, contentísimo de estar acá De presentar este nuevo disco Que hemos grabado El cual vamos a presentar en Just Pub En el Teatro Público de Nueva York Este 26 de junio A las 9 pm Oiganme, antes de hablar del nuevo disco Cuesta creer que con un pedigrí como el suyo Usted haya aprendido a tocar el bandolón a los 20 años De forma autodidacta Y porque era la música que escuchaba su abuela todo el día ¿Cómo es eso? Exactamente Bueno, como todos argentinos En la casa de mis abuelos Escuchaba música tango Desde las 9 am hasta las 11 pm de la noche Y bueno, el tango fue algo que siempre llevé en mi sangre Entonces, después de estudiar composición, orquestación Me dediqué a estudiar este instrumento Que es el instrumento que representa a mi país Y a la música que amo Oiga, usted admite el influjo en su obra de músicos tan disímiles Tan diversos Como Piazzolla, Los Beatles Charlie García U2 Tchaikovsky Mucha gente, ¿no? Sí Bueno Muchísima gente que Que también ha influenciado la música A la que Con la que hoy día Con la que estoy componiendo Oiga, JP Usted es parte de un quinteto Y ahora está probando Suerte en solitario con este disco O el quinteto también le apoya en este disco Bueno Es un trabajo grupal Que hemos venido haciendo Con Gustavo Zulansky Y Daniel Freiber Que son los dos productores La música está escrita para el quinteto Pero Gracias a Dios He estado también Haciendo muchos trabajos Como solista Con orquestas sinfónicas Con las cuales me he presentado en Taiwán Japón, Italia Y ya el año que viene Tengo varios conciertos agendados Uno que es en San José Con la Silicon Silicon Valley Donde voy a estrenar Conciertos para Bandoneón Y Orquesta Sinfónica Ya compartió usted escenario Con mi compatriota Paquito de Rivera ¿Le han criticado por eso? Se lo pregunto Porque a Piazzolla le pedían la cabeza en su día Los tradicionalistas le pedían la cabeza En su caso ¿Cómo ha sido recibido por la crítica de su trabajo? Bueno He tenido la suerte De tener muy buenas críticas Como todo al principio Es un poco difícil Porque la nueva música Bueno La gente siempre quiere Estar más familiarizada Con la música que ya se compuso Pero Bueno Gracias a Dios Después de una larga lucha Está teniendo muy buena percepción Sobre todo Bueno Afuera En Asia En Europa Bueno Acá en Estados Unidos La verdad que Un éxito enorme También con Paquito de Rivera Quien Quien ha sido Un Un Mentor Y también Bueno Un gran Como todos saben Un gran músico Que ha ayudado muchísimo A poder finalizar Este Este disco Pues me alegro muchísimo JP Por último De los tangos tradicionales ¿Cuál usted recomienda ¿Cuál usted recomienda siempre? Para el alma divertir Como si fuera un son El tango de su vida ¿Cuál es? Yo creo que Bueno Sí Recomiendo Adiós Nonino Lo que pasa Lo que pasa es que Adiós Nonino A mí me entristece un poco Y como yo soy más sarcástico Y cínico Yo siempre recomiendo Cambalache Porque este mundo está ¿Qué para qué le cuento? Es verdad Esa es la pura verdad Nos quedamos con Cambalache Adiós JP Mucha suerte Y un abrazo grande Desde Atlanta Bueno gracias Los invito a visitar mi website Y el disco ya está Available en YouTube Perdón En iTunes Así que bueno Gracias por tenernos Un abrazo Gracias Y esto es lo que viene Tras la palabra